Esto era todo un reto para el gobierno colombiano, pero no se logró. Estados Unidos negó el estatus de protección temporal a migrantes indocumentados de nuestro país. Todo esto luego de que el presidente Gustavo Petro le hiciera la solicitud a las autoridades norteamericanas. Todo esto era difícil de lograr y así lo confirmó Brian Nichols, el encargado para América Latina del Departamento de Estado. Descartó la posibilidad de dar este beneficio ya que la situación de nuestro país es muy buena según él. Como quien dice, no habría razones para migrar. Eso sí explicó que si Colombia llegara a tener una situación que lo requiera, el beneficio sería otorgado. Ya que para las autoridades estadounidenses, la situación en Colombia ha mejorado después del acuerdo del 2016. ¿Pero qué es el estatus de protección temporal a migrantes? Este es un beneficio que le otorga a las autoridades norteamericanas a migrantes que se encuentran bajo condiciones irregulares, indocumentados o por vulnerabilidad. Según Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, este beneficio pretendía amparar a 200.000 colombianos que se encuentran en este momento en Estados Unidos de forma irregular. Entre los propósitos que tenía este beneficio, también se intentaba bajar la migración irregular. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los voy a estar leyendo en los comentarios.